¡Qué luna, luna más en Chile! El 4 de septiembre de 2022, Chile votó en contra de la propuesta de Constitución Política de la República redactada por la Convención Constitucional, un proceso de democracia participativa que en lugar de contar con información transparente que beneficiara al voto de los ciudadanos, se convirtió en el campo de batalla de la desinformación. El texto fue redactado en su mayoría por liberales y se centraba en los derechos sociales y el medio ambiente. La infodemia en su contra aseguró que el nuevo texto constitucional prohibía la propiedad privada, permitía el aborto en el noveno mes de embarazo y que firmas privadas contarían los votos. Además, aseguraban que una avalancha de presos inmigrantes recién llegados a Chile podrían votar en el referendo constitucional. Otras noticias aseguraban falsamente que la nueva constitución pretendía eliminar la libertad religiosa o las herencias y afirmaban con mentiras que había personas inscritas en el padrón electoral que ya murieron. Las noticias falsas rebasaron las fronteras de Chile. La prensa mexicana reprodujo en algunos de sus espacios opiniones alarmistas asegurando que podría perjudicar a los propios pueblos indígenas o que podría ser la causa de un caos o un régimen autoritario. En realidad, la nueva constitución reconocía a 11 pueblos originarios y establecía un estado plurinacional que otorgaba autonomía política y financiera a los indígenas. Además, les permitía regirse por su propia justicia. El 4 de septiembre, durante el plebiscito, la infodemia atacó con reportes falsos sobre violencia en las urnas o con imágenes que trataban de incidir en la votación afirmando que el primer chileno en votar lo había hecho en contra. Los ataques de noticias falsas contra el plebiscito en Chile fueron otro ejemplo de que la infodemia se ha convertido para grupos de derecha en todo el mundo en una herramienta para minar ejercicios democráticos a los ciudadanos. El mayor ejemplo ocurrió en Estados Unidos en enero de 2021, cuando una turba de adeptos al expresidente Donald Trump decidieron irrumpir en el Capitolio de Washington D.C., impulsados por narrativas falsas que apuntaban a un supuesto fraude electoral. México no ha sido la excepción. En 2022, el ejercicio de revocación de mandato fue blanco de ataques infodémicos dirigidos a evitar que se realice este ejercicio de democracia participativa, argumentando falsamente que en lugar de revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se consultaba la extensión de su mandato. Infodemia Infodemia